Tal y como ha sido una constante de la nueva etapa del Museo Interactivo Descubre, siempre está evolucionándose y a la vanguardia. Prueba de ello, es su constante apertura a la tecnología y hoy lo refrendan con el lanzamiento de su nueva aplicación, donde todos aquellos que la descarguen, por cierto de manera gratuita, podrán interactuar de manera directa con este museo y sus múltiples atracciones. En Google Play o en Apple Store, nosotros ya lo tengo yo aquí, entonces uno abre la aplicación, es bastante sencillo, en realidad se está haciendo para que cualquier niño, cualquier persona que tenga un teléfono inteligente pueda bajarla y si se fijan es bien, o sea es muy fácil, para que no tengamos nada de complicaciones y muchas instrucciones, por eso lo estamos haciendo. Les platico cómo está dividido, descubre, son todas las actividades que nosotros tenemos, el internet está un poquito lento aquí, pero básicamente es lo mismo que tenemos, a ver si sale, ya está, lo que tenemos ahorita, los costos y los horarios, lo que cuesta, normalmente entendemos que a veces los costos que tenemos es un poco alto, tener una película 4D, el tener un IMAX realmente pues implica muchas cosas que están detrás que a veces no podemos nosotros solventar tan fácil. Esta nueva modalidad de interacción entre visitantes y museo, además de los beneficios tecnológicos que conlleva, hará acreedor a los usuarios de promociones especiales para el acceso y otros eventos. Vamos a tener, hay algunos eventos sociales que se hacen en el museo, quien tenga interés también por medio de aquí podemos darle información, al igual que fiestas de cumpleaños que tenemos últimamente muchas y las salas interactivas. Estamos, créanme que trabajando muchísimo para traer cosas nuevas y creo que con esto, para que la gente sepa, luego tenemos, como aquí pueden ver, muchísimas actividades que a lo mejor la gente no está familiarizada con eso. Nos vamos siempre con las películas 4D o con el IMAX, pero muchas veces no sabemos qué más tiene el museo y creo que esto puede ser una buena herramienta para nosotros pues tener información. A la par del lanzamiento de esta nueva aplicación, el Museo Descubre está estrenando nuevas atracciones, específicamente en la sala 4D, donde se presentan dos nuevos cortos, uno donde un pequeño grupo de ratones te llevará a vivir una espectacular carrera de autos y otra de manera futurista con viajes en el tiempo y autos voladores, mientras que en el domo IMAX se presentará el magnífico largometraje de Nat Geo, Misterios del Mundo Invisible. La sala IMAX, si bien es una tecnología que ya tiene muchos años, no deja de sorprendernos cuando se despliega la pantalla, pero además esta película tiene mucho que ver también con ciencia y tecnología. Es una película narrada por un gran actor mexicano, Bruno Vichy, que nos habla del mundo que nosotros no percibimos. Cabe señalar que para la permanencia de estas películas es temporal, por lo que se recomienda visitar los sitios digitales del Museo Descubre para ver su disponibilidad. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.